bueno entonces continuamos, estamos revisando el ejercicio acá vegetariano se hizo o o o cualquiera de estos tres términos entonces acá tengo si es vegetariano entonces este es el capo y acá ¿quién? si Flavio es vegetariano entonces por más que yo no diga entonces ¿no? se entiende que va por ese lado si Flavio es vegetariano hubo escasez de alimentos vivió en una época donde había escasez de alimentos, por ejemplo ¿quién Flavio? nadie vive en el campo y Antonio no es vegetariano yo puedo definir nadie como para todo que no cumple o para no todo que cumple algo en este caso me conviene más, digamos, podría usarlo primero ¿no? el que donde digo para todo que no cumple puedo usar el otro también, debería funcionar vamos a hacer para todo x, porque esto ya es general, no me dice quién que que no, que viene del campo entonces para todos que no vienen del campo a ver, que no viene del campo nadie viene del campo y, ahí recién, y Antonio no es vegetariano no es vegetariano esto diría algo así ¿no? bueno, simplemente para repelcar por tanto Flavio es vegetariano listo, entonces ahí ya podemos hacer todo nuestro procedimiento obviamente considerando deducción natural yo lo primero que voy a hacer va a ser deshacerme de mis cuantificadores puedo acá de hecho deshacerme de esto ¿no? separarnos entonces voy a hacer eso voy a separar ambas partes por regla de eliminación de la conjunción voy a tener esto por regla de la eliminación de la conjunción en el 2 algo similar por el otro lado por lo mismo por regla de eliminación de la conjunción en el 2 lo puedo sacar igual acá me falta nada más que esté esto voy a sacar la cuestión de X puedo sacar esto y puedo sacar ambos separados ¿no? voy a hacer eso entonces voy a hacer especificación universal de esto entonces lo voy a decir voy a hacer ¿qué? vamos a poner por el momento como X por el momento esto ustedes obviamente pueden escribirlo o pueden dejarlo vacío vamos a dejarlo vacío gracias por exponerlo cualquier cosa ¿y cuál estoy especificando? universal la 3 bien entonces ya tengo esto ahora sí puedo separar ¿qué me sirve? en este caso puedo separar voy a separar esta C que es posible que me sirva entonces voy a tener no sé C, D por regla de eliminación de la condición en 6 depende de algo similar en este caso ¿qué puedo hacer? necesitaría B tengo en cuestión de A ¿no? la el predicado B yo necesito para mi resolución o sea para el final F voy a intentar voy a intentar voy a intentar por por acá me sirve ¿no? entonces puedo intentar con la contraposición esto va a ser no sé de N para la negación de B N entonces ahí obviamente me conviene tener acá N ¿no? voy a reemplazarme entonces por esa letra y se va a mantener ahí entonces de esa manera yo puedo hacer una eliminación de la implicación entre 7 y 8 obviamente esto simplemente de esta expresión la posición en en 4 ahora sí yo puedo hacer mi regla de la eliminación de la implicación entre 7 y 8 donde me va a quedar solamente esto ¿no? la negación de B N su eliminación de la implicación entre 7 y 8 ya tengo B a la N bueno tengo la negación de B a la N yo puedo hacer ahora para sacar esto me conviene hacer una interdefinición ¿no? para que sea que se armen varias reglas de eliminación de la implicación entonces voy a hacer eso de mi regla 1 voy a tener voy a copiar todo esto directamente para que se note bien entonces voy a hacer mi implicación acá entonces todo esto va a ser más o menos de esta forma ¿no? de esta manera y obviamente como yo lo estoy cambiando va a ser esto negación estoy haciendo la interdefinición en cuestión de la disinción interdefinición mi interdefinición entre en el volumen en 1 yo tengo B a no, todavía no tengo tengo pero 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 puedo sacar B de un lado de acá de hecho ¿no? de acá he sacado solamente C entonces yo puedo sacar acá esa negación de A bueno la negación de B de A por regla de eliminación de la conjunción en 6 ya tengo suelta ahora sí puedo hacer mi eliminación de implicación me va a salir todo esto ok ya hemos dicho por regla de eliminación de la implicación entre 10 11 puedo hacer lo mismo acá ya tengo B F ¿no? suelta vamos a hacer el mismo proceso voy a tener BDN podía copiarlo y voy a hacer la interdefinición entonces va a ser esto ¿no? la negación de BDN y dole más por interdefinición en 12 y yo puedo sacar BDF en 9 y 13 ¿no? con la regla de eliminación BDF BDF entre fines entre 11 no, perdón entre 9 y 13 y listo me sale el resultado de esa manera y es una forma de resolver esto en unos 14 pasos no está mal y eso era básicamente el ejercicio formalizar y resolver algo similar a su examen de hecho ¿se ha entendido hasta acá? genial super listo entonces creo que bueno eso era la resolución en sí hemos visto como ha resuelto también en el examen ¿no? la resolución de ese ejercicio el como estaba básicamente pensado los demás es algo similar acá están todos sus pasos todo lo que ha hecho entonces no habría problema en este caso bien creo que eso sería entonces creo no tienen más dudas si acaso para poder ver algo más ya y abre el ejercicio 3 producción inciso B inciso B ah ya a ver qué ha hecho ok entonces me dice acá formalizar los restos siguen anunciados si dos personas es un error y sabiendo que nada más que les pido formalizar A y formalizar B esto sería el ejercicio 1 el ejercicio 2 es formalizar no sé porque tienen un inciso B bueno que ha hecho ha formalizado y no les dijo nada en el momento para resolver esto porque aquí solo me dice formalizar formalizar y sabiendo esto ya ah ya entonces se debe hacer esto con Juan es ay 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 es como los primeros ejercicios el primer ejercicio que hicimos en predicados y por eso le he asignado valores directamente para ver si sale verdadero entonces me dice si dos personas se odian uno de ellos es cero y el otro es un villano lo de A tenemos por un lado vamos a hacer eso ya para que se entienda porque es posible que no salga algo similar debería de hecho pero ahora vamos a ver entonces ya tenemos esta si dos personas se odian se odia una quien una persona odia a otra es cero es héroe y villano puede ser villano o es no héroe en este caso depende como lo haya visto puede haber hecho bueno ha hecho los dos entonces entonces va a ser villano es villano y aún y nada más dominio personas evaluar en quien en el dominio de Juan y Luis dentro de las personas van a estar estos dos entonces si era como es ejercicio por eso les da un inciso B sabiendo que quien Juan y Luis se odian entonces voy a tener primero la formalización si dos personas se odian uno de ellos es un héroe y el otro es un villano puedo decir para todo x y y por ejemplo y y personas 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 y si dos personas se odian significaría como que una odia la otra y la otra también puede ser así que odia x y que se odia entre y y x puede decir las dos se odian si dos personas entonces uno de ellos es un héroe ahora cual no se y el otro es un villano medio pero bueno de esa manera y esto estaría para todos a ver vamos a ver como lo hizo en este caso así y tantos es un héroe y acá aumentó algo entonces que dice acá si es héroe ah bueno claro me faltaría de especificar la otra es justamente lo que les decía no sabemos cuál es cuál entonces aquí está haciendo eso si uno es héroe el otro es villano pero yo no sé cuál es héroe y cuál es villano cuál le corresponde entonces vamos a hacer eso o es héroe o es villano ese o lo contrario entonces voy a decir acá lo que está bien o es héroe y ello también y el otro sería villano entonces si dos personas se odian o esta persona odia a esta o esta persona o esta persona odia a esta no hay un i bueno podría ser un i en el caso si me dicen dos personas se odian acá él creo que lo puso o creo que es lo que he visto me dice acá entonces si tal persona x si x odia a y o x o y odia a x entonces va a ser uno de esos dos en él y el otro va a ser un villano no entiendo bien por qué le puse un o me dice se odia bueno me va a dar verdadero en este caso pero si no yo también lo estoy poniendo como un i bueno no está mal esto porque es suficiente que una cumpla no con que uno lo odie al otro algo así está con esa reflexión digamos esto si uno lo odia al otro es suficiente si una persona odia a la otra ya fue digamos va por ese lado y bueno vamos a mantener su razonamiento eso podría funcionar con él también vamos a ver algo a variar va de esta forma entonces esto y creo que está bien en ese lado si ya ahora si entonces yo voy a hacer para estas obviamente tengo que generar mis premisas bueno mis valores verdad y falso entonces voy a tener acá mis tres mis tres oraciones que me dicen que es lo que pasa para lo primero no sé si puedo hacer generar aquí tabla 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 de no sé cuatro cinco ya que sea algo así no sé cuántos metros entonces le voy a decir algo similar entonces tengo para odiar para cero para mis villanos acá voy a tener más tener tres filas más de hecho insertar vamos a insertar filas otra fila y otra fila entonces Juan y Luis se odiamos a poner a Juan acá vamos definir nuestros términos vamos a poner a Juan Luis y nadie más ok entonces va a ser era D a la N mi dominio son dos y mi dominio son dos y mi mi número de plazas es dos entonces acá sería dos al cuadrado de hecho ya vamos a tener otra forma entonces y acá está Juan y Luis se odian Juan esto es más fácil hacerlo mal esto sería como Juan y Luis bueno se me va a poner en mayúscula eso no Juan Luis bien entonces Juan para Juan sería no sé cómo poner esto ya Juan para Luis luego ya va a ser esto Juan odia a Luis sí bueno ambos se odian entonces esto va a ser verdadero Luis odia Luis es el más fácil lo que me dice Luis solamente dice que no me dice nada entonces esto es falso Juan odia a Juan falso Luis odia a Luis odia Juan estoy medio confundida con el orden es para cada uno está bien esto sería claro al revés no Juan eso sería primero Juan Luis Juan Luis odia Juan odia cuando ya lo diaba y ahora se va a dar la necesidad no importa va a ser juan para juan luís juan luís juan luís juan era no ah, ya juan juan y luís ya Juan o Día Juan, ¿por qué me está saliendo esto de nuevo? Acabo de salir verdadero y acabo de salir falso. Acabo de salir ya. Acabo de salir verdadero y acabo de salir falso. Luis es villano. Para Luis sería esto. Juan y Luis. Para Juan. Luis es villano. Esto va a ser verdadero. Y un héroe al mismo tiempo. Cabrón pequeña. Luis es villano y un héroe. Juan es un héroe. Y también un villano. Bueno, entonces acá está. Me va a salir por eso verdadero. Eso es lo que ha hecho Liz, ¿no? Ha unido todas las que son verdaderas, de hecho. Me sale en eso verdadero, en esto verdadero. Y es lo que hizo acá. Para esa parte, bueno, hizo para Juan, a su puesto en este caso, por eso lo armado directamente aquí dentro. Tiene aquí Y. Vamos a decir de la misma forma, con nuestro orden. Va a ser X Juan y lleva a ser Luis. Entonces. Vamos a ponerlo acá directamente. Ah, pues. Bien. De esa manera. De esa manera tenemos X va a ser Juan y el Luis. Odia Luis a Juan. Luis a Juan, sí, esto es verdadero. No, sigan mi puntero. Esto va a ser verdadero. Esto que Juan, que Luis odia Juan, también es verdadero. Héroe, Luis es héroe, sí, pero adero, perdón, Juan, Luis, Juan es héroe, sí. Luis es villano, sí. Y acá me dice lo mismo, ¿no? Y Luis es héroe, es verdad, sí. Y vamos a olvidarnos, ya, ¿por qué? Vamos a ver acá. De esa manera, bueno, nos va a estar bien. Este también cumple, entonces, es lo que ha hecho. Por eso lo he armado como un arbolito. Con nosotros habíamos hecho de esta forma, ¿no? Igual en el texto está de esta manera. Las dos van a ser lo mismo. Acá sale verdadero, acá sale verdadero. En este caso va a ser verdadero para todo esto, si se dan cuenta, ¿no? Porque esta salida va a ser verdadero, esta va a ser verdadero, esta va a ser verdadero, verdadero. La unión de verdadero y verdadero es verdad, la unión de verdadero y verdad es verdad, verdad o verdad va a ser verdad. Entonces, todo esto de por sí va a ser verdad. Y para este lado, es exactamente lo mismo, para este caso, para en el que Luis y Juan, o Luis odia a Juan y Juan odia a Luis, va a ser verdad, en los dos casos. Verdad o verdad, verdad, verdad. Como salida, acá tendría yo una verdad. Verdad y para lo que no, la implicación, la verdad. Verdad implica verdad, es verdad. Y cuando es verdad, toda mi salida, en este caso, como está esto encerrando todo, va a ser verdadero. Bueno, habíamos visto que, de hecho, acá no les ha pedido más. Esto es satisfacible y es válida. La salida en sí, esta es verdad. Voy a ponerla acá. Por el cuantificador universal, esto se hace verdad. Ahí nosotros lamentábamos, ¿no? Entonces, dos cosas más, que es válida y que es satisfacible. Acá elige, lo solamente ha dicho, es, creo que es válida. Que es verdad. Y eso, sí, es lo que ha hecho acá, en su resolución, y es como se podía resolver. Bueno, aquí le dijo x1 u otro, ¿no? En este caso, nosotros no hemos definido los primeros términos. Acá hemos definido los predicados, hemos dicho Juan Luis. Y, obviamente, estos tendrían que ver aquí también, ¿no? Ahí, aquí, si y, que hemos usado. Y, pues, va a ser una persona. Y, pues, va a ser otra persona. Como elige lo definió, pues, lo puso otro, ¿no? Otra persona. Y, de eso, Juan, ya podían resolver de esta manera, y les iba a salir lo mismo, debería salir lo mismo, o de esta manera, ¿no? Que lo ha hecho directamente. Y sería verdad, ¿verdad? Válida, satisfacible. ¿Se entiende? ¿Se ha entendido esto? ¿Por qué? Oh, eso sí, me sale a mí un poco de duda. Bueno, para mi caso, para nuestra, a lo que estamos viendo, podría cumplir, ¿no? Y, de hecho, no va a importar. Si se dan cuenta, no iba a variar el resultado común ahí. Esto es cumplido, esto es cumplido. Verdad y verdad. Va a ser verdad. Va a seguir saliendo B. Y va a ser lo mismo. Entonces, nuestro razonamiento tal vez es un poquito más, tal vez, un poco más aceptado por la idea, ¿no? De decir, si uno lo odia, al otro, el otro también lo odia. Y tal vez sería un poco más correcto. Tal vez. Pero en ese caso no ha variado el resultado. No es una pequeña, digamos, trampa dentro de este pequeño ejercicio donde cualquiera de los dos cumpliría. Y si lo han hecho con I, pues no debería estar mal, ¿no? Debería salir ese resultado y eso es lo que creo que se busca, ¿sí? Porque si hacen de alguna u otra forma y no entra con, o sea, le sale falso en alguna de las filas, obviamente su razonamiento estaría mal porque para el ejercicio el resultado tiene que ser verdadero, válido, ¿sí? Si en lugar de ahí le ponían un entonces, ahí posiblemente, si en algún lado, ¿no? Posiblemente en este no, tampoco iba a afectar, si se dan cuenta. Si le poníamos un entonces aquí. Bueno, no iba a tener sentido, de hecho, ¿no? Es decir, si uno lo odia al otro, entonces el otro también lo odia. El entonces como que no es tan condicional. Con I nos funciona. Aquí tal vez se ha considerado la idea de que es suficiente que uno lo odie al otro para que sea verdad eso, ¿no? Por esa razón no debe usar el I, G, O. Ok. No les hizo valer, les salió el resultado, pero se hicieron la parte con lo que está como y se hizo ver. Sí. Ya, podrían pedir que les aclare, un poquito difícil, ¿no? Pero... No les ha hecho valer nada. Yo no puedo decir nada, digamos. Podrían intentar pelearla, digamos. Con gusto. Podrían intentar pelear un poquito con eso, ¿no? Con la idea. O sea, si dan una buena explicación, pueden entenderlo. Si no tienen, digamos, esa explicación o el motivo por el cual eso estaría bien, obviamente no. Ahora, es posible que les diga eso, ¿no? La idea, su idea puede que esté bien. De hecho, no está mal. Esto no está mal. El ponerle O me va a decir, en el razonamiento, me va a decir, si esto no es enemigo, el otro también va a ser enemigo. ¿No? Si es suficiente que uno cumpla. Por eso ha usado el O, ¿no? Suficiente que uno sea verdadero, ya va a ser el otro verdadero. No está mal. Los que he hecho el ingenio, no está mal. El nuestro nos dice, dando el razonamiento, digamos, nos dice si... Bueno, no, sí. Uno es enemigo de uno, el otro es enemigo del otro. ¿No? Y uno es enemigo. Bueno, uno odia... X odia Y y... Y odia X. No está mal, pero bueno. Tal vez si lo argumentan bien, digamos, tal vez se se va a hablar, no sé. Ahí ya va ustedes por su parte, digamos, como se lo dicen, si se lo dicen, ¿no? Bien, entonces, eso sería la revisión, digamos, de esos ejercicios, ¿no? De la tarea y de los del examen. Sería el O si una persona odia a otra. ¿Sí? O sea, claro, cuando dices o X odia a Y, o Y odia a X, estás diciendo, ¿no? O una o la otra se va a ir. Sí, no, de nada. Sí, no, de nada.